Más espacio, hasta que no se llene, dale, dale. Muy bien, muy bien, felicitaciones. Muy bien, el ventilador, el ventilador ayuda a que las pequeñas que le pegan salgan para allá. Así es que se exporta, no se lleva con eso, se lleva así para afuera. Por eso tanto cuidado para respetar, que se frijera el café. Por eso tanto cuidado para respetar el café. Sáscara café, pero ya se llama el ventilador, ¿no?